Hola mi gente, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro cuarto programa de Más TV Gaming. Para mí, para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo lo mejor del mundo de los videojuegos y pues como ustedes estarán preguntando, ¿qué contenido va a traer hoy? ¿Qué nos va a traer hoy Nevitz? Pues yo les voy a traer lo mejor de la Expo Gaming 2023. Así como lo escuchan, les vamos a traer lo mejor de la Expo Gaming. Yo les voy a traer el mejor resumen de lo que fue esto. Estuvieron invitados la voz de The Last Off, estuvo invitada una cosplayer mexicana y estuvo el invitado de honor, el Comancher. Que estuvo dando bastante consejos a los creadores de contenido que en mi persona pues me van a servir bastante porque nos motivó y nos dio palabras y consejos para poder seguir adelante. Y así es mi gente y yo quiero enviarle un saludo a mi compa Rodolfo Yescas, a mi compa Chofo que nos está viendo en Ciudad Quexal. Yo quiero saludarlo y espero que se la esté paseando bien aquí en estos 60 minutos de lo mejor del mundo de videojuegos. Y espero que se la disfrute y que pueda estar aquí la próxima semana. Y también quiero saludar pues a mi compa Dani que me pidió un saludo el día de ayer en el en vivo que estaba haciendo en Facebook y me dijo hacerme un favor de saludarme y pues lo vamos a saludar y también lo vamos a tener aquí. Así como ustedes lo escuchan, vamos a tenerlo aquí jugando por primera vez un juego, valga la redundancia de teléfono. Así es, un juego en nuestro teléfono, vamos a estar estrenándolo aquí. Vamos a traer de todo, ya trajimos Resident Evil, ya traemos Fortnite, ya traemos Mario Kart y ahorita traemos pues un juego aquí en el teléfono. Así que no se lo pueden perder, ustedes pueden estar aquí, quedarse estos 60 minutos y disfrutar de lo mejor del mundo gaming. Y también quiero saludar a mi compa Brian que siempre, siempre nos está viendo y pues espero que ustedes se la estén pasando bien, él con su familia o con los que esté viendo. Y pues si ustedes quieren un saludito pues no lo duden en escribirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo aquí o escríbanos directamente a la página de Más TV que también va a estar apareciendo aquí. O escríbanos por WhatsApp, para ahí vamos a estar contestándole, vamos a estar saludando, leendo sus mensajitos en el próximo programa a este número, justo este que está apareciendo ahorita. Para que nos escriban del lugar de donde nos estamos sintonizando, si quieren saludar a su familia, si quieren jugar algo conmigo, quieren apoyar, quieren apoyarme pues pueden seguirme en mis redes sociales o quieren apoyarme de otra manera pues yo se los estaría agradeciendo. Así que aquí está apareciendo el número de WhatsApp para que ustedes puedan escribirnos y nosotros saludarlos. Entonces queremos saludar de todos lados, ya hemos recibido mensajes de San Juan, de Altavera Paz y de otros lugares y queremos seguir recibiendo sus mensajes. Su pues sintonía es especial para nosotros para poder seguir continuando en este programa. Así que sin más que decir, arrancamos este Más TV Gaming número 4 y espero que se lo disfruten. ¡Vamos! Muy bien gente, me alegro que usted se haya quedado aquí disfrutando de lo mejor del mundo de los videojuegos. Como les decía, mi nombre es Nevitz y vamos a continuar en este programa. Hoy pues vamos a dividir el programa en dos segmentos. El primer segmento va a ser todo relacionado a la Xbox Gaming 2023. En donde estuvieron pues cosplayers, estuvieron los mejores en el mundo de los videojuegos. Estuvimos nosotros también ahí participando en alguno que otro juego. Y también estuvo el Comancher y el pues el que hace el diálogo, la voz, el doblaje del personaje principal de The Last of. Tanto en la serie como en los dos videojuegos que existen. Pues estuvo bastante interesante, hubieron bastante set para tomarse fotos, hubieron torneos. Hubieron de todo, yo estuvimos en el torneo de FIFA y estuvo realmente buena esa final. Yo los felicito a cada uno, también felicitamos al campeón que logró ese título. Y también estuvimos jugando unas que otras máquinas antiguas de arcade y de pues también estuvimos en la Switch que es lo que tenemos. También tenemos otra sorpresa pues que compramos este videojuego. A ver si lo enfoca, ahí estamos. Este videojuego que nos costó nada más y no vemos que hay 25 mensuales. Así es, habían de estos y bastante oferta, pero este fue el que más me llamó la atención. Lo vamos a estar probando la próxima semana. Es Marvel Lego Super Heroes, así que se ve bastante interesante. Vamos a estar probándole la otra semana. Y pues antes de iniciar yo quiero resaltar algo que decía nuestro compa El Comancher en su convención, en su tiempo que estuvo ahí. Y nos daba algo muy importante y nos resaltaba algo que era pues que no nos desanimáramos. Pues que tanto en el mundo creador contenido gaming o en cualquier otra plataforma, YouTube, influencer, músico, que sigamos luchando. Cada éxito requiere de un sacrificio. Porque él decía no importa que nuestro en vivo, que nuestro contenido, nuestros videos solo sean para una, 10 personas, 10 vistas. No importa porque cada éxito pues requiere un sacrificio, ya se los había dicho. Y pues él empezó así, él empezó con 2 viewers, 3 viewers y poco a poco fue creciendo. A veces nos desanimamos porque queremos que de un solo crezca 1.000, 2.000, 3.000 personas conectadas. Viéndonos ponemos así, cada uno pues va pasito a pasito y pues uno nunca tiene que desistir si este es nuestro sueño. Así que yo los animo igual que él y ustedes los van a estar escuchando en el videíto. Y también algo que cabe bastante que resaltar es que nosotros también vamos a estar apoyando a creadores. ¿Y cómo? Pues entrevistándolos, dándole una oportunidad para que se conozcan aquí en este programa. Así que si tú eres un creador de contenido pues escríbenos a este WhatsApp o contáctame a mis redes sociales. Y nosotros vamos a estar realizándote una entrevista para que nos des a conocer pues qué haces, cómo lo haces, desde cuándo lo haces, cuáles son tus metas, tus planes. Así que no olvides en escribirnos. Si tú estás viendo este videíto pues no olvides en escribirle, vamos a brindarte este espacio para que nosotros te estemos entrevistando. Y también vamos a estar contactando a varios creadores de contenido así que este programa va a estar bastante fluido. Vamos a tratar de conseguir a varios del mundo de streaming guatemalteco y que brindarles un espacio aquí para que se puedan dar a conocer. Y pues que no quita pues realizarnos unas partiditas de cualquier juego. Pero vamos a iniciar y esto fue el resumen de la Expo Gaming 2023. ¡Vamos! Hola que tal gente, como se los había anticipado hoy estamos en la Expo Gaming 2023 y pues hoy les traemos el mejor resumen de lo que fue esta actividad. La Expo Gaming de Guatemala fue un evento que se celebró el 6 y 7 de mayo en el parque de la industria Zona 9 Capitalina. Fueron dos días dedicados a una extraordinaria experiencia de streaming, videojuegos y tecnología con la experiencia de producción de Comic Con Guatemala. Por primera vez en nuestro país se realizó un evento dedicado a la tecnología, a los videojuegos y a la experiencia en familia de este mundo de entretenimiento. Los productores prepararon un sinnúmero de actividades para que se pudiera vivir dos días llenos de emoción y aventuras. Tuvimos varias experiencias que dejaron complacidos a los asistentes. Pues pudimos disfrutar de un viaje real a los mundos de The Last Oath. Mario Bros. En los cuales se pudieron tomar fotografías en familia, amigos y vivir una aventura como siempre no lo habíamos imaginado. Entre los invitados que estuvieron fueron Adrian Woschuk, actor argentino de doblaje y voz oficial de John Miller, tanto en el videojuego como en la exitosa serie de HBO The Last Oath. Así también de la presencia de la cosplayer y streamer internacional Puchis Love, quien visitó nuestro país por primera vez. A continuación, dejamos un poco de las palabras del actor argentino de doblaje y voz oficial de Hoy Miller, Adrian Woschuk. Me tocó estar dos horas haciendo... Ahí fue que me morí y no me di cuenta. Me enteré recién cuando del juego ya había visto la luz. Es más, me enteré a través de una entrevista que me hicieron. ¿Qué sentiste cuando murió Joe? ¿Cómo que no lloro? Igual en mi corazón y en el de los fanáticos del juego no murió. Así que estoy muy feliz de que siga permaneciendo, perdurando y de alguna forma va a estar siempre presente. Si hay más versiones del juego, entiendo que Joe de alguna u otra manera va a estar. Muy bien, aquí hay otra pregunta, mi querido, Adrian. Quería preguntarte algo. ¿Cuál ha sido la escena o el momento que más me ha impactado doblar en The Walking Dead? De The Walking Dead, ayer me preguntaron algo parecido y yo lo que les contaba de The Walking Dead ayer era que el personaje es muy introvertido, muy metido para adentro, tiene mucho resentimiento, tiene muchas cosas que no exterioriza, que no expresa. Y Darrell, si bien es un personaje muy querido de la serie, no tiene tantos parlamentos. Aquellos que no estuvieron ayer con Joe Wiener en la primera jornada de Expo Haming, quería contarles que se les dio una situación muy singular, muy particular, muy estresante en el momento. Resulta ser que estos clickers, estos chasqueadores, me perciben por todas partes, no solo en el videojuego, ni en la serie, también en la vida real. A veces voy al supermercado y en la caja tengo uno delante, no me dejan hacer la compra con tranquilidad. A veces voy al estadio a ver a mi querido Bélez Ángel, un chasqueador andado. Cada vez que vele ese rambol, quiero pegarle una piña. Pero bien, ayer tuvimos un encontronazo con ese chasqueador. Pero ¿saben qué? Hemos cambiado la historia de Dato Faso. Porque con ese chasqueador hemos logrado entablar una relación, no les diría la vista porque recién es de ayer para hoy, pero sí de, digamos, que de entendimiento. Así que, sí, les voy a pedir un aplauso para este chasqueador amigo mío. ¿Saben qué? Como este nuevo amigo sabe que mañana me voy a la Argentina, se ha tomado la malestia de preparar mi maleta. Chasqueador querido. Se costó mucho acomodar los zapatos dentro de la maleta. Dice que no, pero que tenía un poco de dolor. Discúlpame por eso, querido amigo. Las gemelas y los pantalones, ¿los has logrado como corresponde? Dice que le buscó uno y que sí lo quedó. Listo, jodido, debe ser. En señal de amistad, gracias por hacer la maleta. La voy a tomar por. Ya que hemos empablado de una nueva relación y que no eres tan malo como pareces, no muertes tan fuerte y tampoco me contagias. No, no, claro que no. Quería darte algo en la señal de amistad para sellar este bello vínculo que hemos tenido. Así que antes de irme a la Argentina, querido chasclador. Le veo a este plegamo. ¡Eso fuerte al aplauso! Le dejo la remera del Diego, número 86, para que la tenga sin cuides. ¡Chequeado a eso! ¡Arriba Argentina y Guatemala! ¡Unidos en ex-lovenos! Así también la gente pudo recibir la presencia del invitado más esperado, el gamer y streamer El Comanche, que tiene más de 1.2 millones de seguidores en su plataforma. ¡El Comanche! Mi hermanito, bienvenido. Qué bueno tenerte en Guatemala. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Me escucho? Uno, dos, tres, probando. Ahí estamos. Ahí te escuchan re bien. Entre tantas preguntas que se le hicieron al creador de contenido, resaltó el apoyo a los que están iniciando en el mundo de streamer, motivándolos a creer en sí mismo para lograr cosas increíbles. A continuación te dejamos un fragmento de la conferencia que él dio, El Comanche, en la Expo Gaming 2023. Me acabo de cortar el pelo, ¿eh? Me acabo de cortar. Uy, tengo miedo. ¿Cómo estamos, vecino? Muy bien, bienvenido. ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo? ¿Qué quieres? ¿Quieres sentarte? No, aquí por ahí. Algo así por ahí, así como si fuera predicador aquí, para predicar la palabra del Señor. Muy bien, bueno, vamos aquí producción, gracias. Bienvenido. Qué bueno tenerte en Guatemala por primera vez. No por primera vez, ¿eh? No, por primera vez acá en Expo Gaming. Sí, yo sé que has venido acá en Expo Gaming. Pero muy contentos porque la gente quería conocerte y este es el recibimiento de la gente que te aprecia y respeta tu trabajo. Un fuerte aplauso, por favor. Vamos a ver. Ahí está. ¿Cuántos años con todo esto que haces? ¿Cuántos años en el mundo del streaming? Así es. No, yo creo que como 11. 11 años. ¿11 años o 12? Desde que hacía videos ahí, todo pedorro, chiquito. Hay un video muy viral, ¿eh? De mí haciendo el like así. Sí, sí. Pobanche, un placer. No sé si sabían, pero tengo descendencia guatemalteca. Así es. Sí, no, mi abuelo es de acá, mi abuelo es de acá. De Guatemala. Yo soy de El Salvador. He visitado muchas veces este lindo país. Tenía la costumbre. ¿Alguno de ustedes ha ido a Esquipulas? Sí, sí, sí. ¿Alguno de ustedes de allá? ¿Ninguno? No. No, qué falta de respeto. Es mentira. No, pero de pequeño solía venir mucho a Esquipulas con mi abuelita porque tenía la devoción de visitar el Cristo todos los diciembre. Entonces, solía venir mucho. Y también por ahí me di unos trips por Antigua. Entonces, muy bonito, muy bonito. Entonces, es la primera vez que vengo a Ciudad de Guatemala. Eso sí. Nunca había estado acá. ¿Qué me recomiendan comer acá? ¿Qué es lo típico de acá? ¿El qué? ¿El qué? ¿Unos chucos? ¿Unos chucos? ¿Y qué es eso? ¿No le tengan miedo al micrófono? No muerto. Es como un... Ah, como un hot dog. Ok. ¿Es más rico que un hot dog, no? Sí. ¿Y de cuál lugar son los mejores? O sea, ¿de qué...? Todo el mundo dice los del liceo. ¿Aquí hay alguien que dice de dónde? Los del liceo. ¿Le pagaron para decir eso? No. No, no hay AD. No, no. ¿Hashtag? ¿Hashtag AD? No. Ok, ok. Vale, perfecto. La pregunta es, ¿qué es lo que se siente formar parte de las personas más seguidas en todo el planeta por la mayoría de comunidad hispanohablante? Y codearte con personalidades como Rubius, Ibai, Juan, Ari Gameplays, Juan Guarnizo. ¿Qué se siente? Si nosotros, viéndolo, sentimos calidad, se dice aquí, o sea, nos sentimos bien. ¿Qué sientes tú cuando, desde que empieza a pasar eso? Es un sueño, o sea, al principio era como que extraño para mí, no lo normalizaba, hoy yo lo normalizo más, pero sí muchas veces caigo en cuenta de que sí tengo como una oportunidad muy grande y un privilegio, por así decirlo, porque sí, hace cuatro años, el Comanche hace cuatro años, en su vida imaginó que iba a estar haciendo un evento con Abolón y con Rubius. Entonces, pues sí, o sea, no sé, ellos fueron como que todo este tipo de gente, Fernan, Auron, Rubius, yo miraba mucho sus videos y era como que los miraba para, muchas veces para calmar mis depresiones, por todo lo que pasaba y todo eso. Y ahora estar como de amigo con ellos, de lo más normal, no sé, se siente muy bonito porque como que ellos te respeten y te vean como un igual, como, y antes yo los veía como dioses, como personas que estaban como fuera de tu alcance o así, y ahora que traten como igual, no sé, no tienen un precio. O sea, se siente muy bonito, la verdad. Hola Comanche. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de ser streamer y ser tan reconocido en tantos países? No quiero hablar de las desventajas. Ya me conocen. Soy el funado número uno. A ver, ventajas. Pues, ventajas es que lo que todo el mundo ve es que, claro, o sea, está bonito poder vivir de tu trabajo. O sea, todo el mundo vive de su trabajo, o sea, ¿qué acabo de decir? O sea, está bonito poder vivir de lo que amas, de lo que te gusta y que tu trabajo se convierta en eso. Entonces, está muy bien. Eso es una gran ventaja, decir, puedo vivir yo, puedo ayudar a mi familia, haciendo lo que me gusta, que es jugar videojuegos, entretener gente, hablar con la gente. Entonces, esa es la mayor ventaja y pues que conoces un montón de gente y haces nuevos amigos, conoces a tus ídolos y te haces amigo de ellos. Y las desventajas es que, lastimosamente, tu vida llega a ser pública y nada, o sea, una vez tu vida es pública, ya no hay vuelta atrás. Te vuelves objetivo de muchas personas que a lo mejor no están en tu misma línea y nada, toca aguantarlo. O sea, no existe el trabajo perfecto, no existe la manera perfecta de vivir. Si no, la vida yo creo que sería un poquito aburrida también. Porque si solo fuese color de rosa y todo eso y la vida fuese muy, como que muy feliz, nos aburriéramos en un momento de la felicidad. Entonces, toca, tiene sus desventajas también, pero nada que no se pueda sobrevivar. Hola, ¿qué tal? Hola, Jumanche. Nosotros, como creadores de contenido y streamers de Guatemala, amaríamos que nos des un consejo de cómo seguir adelante en esto, ¿verdad? Porque sabemos que no es fácil al inicio. Entonces, estaríamos agradecidos que nos des un consejo a nosotros. Un consejo para los streamers de Guatemala. A ver, hay muchos consejos que les puedo dar, pero creo que el más importante es balanceen muy bien sus streams. Porque sí que es verdad que pueden, les pueden decir, hagan lo que les gusta y está bien, hagan lo que les gusta. Pero también balanceen un poco con hacer lo que el público quiere. Tampoco hagan full lo que el público quiere, porque eso los va a convertir en streamers muy falsos que le van a dar todo lo que quieren al público. Pero encuentren un balance en lo que ustedes quieren hacer y lo que el público quieren que haga. Entonces, encuentren ese balance para que así puedan tener gente que los vaya a ver. Porque a lo mejor, yo qué sé, yo ahorita me puedo poner a jugar a un juego de estos que para mí puede ser divertido, pero para mucho de mi público no. Y lo voy a aburrir y voy a terminar matando mi canal. Pero si encuentro un balance entre lo que yo quiero jugar y lo que el público quiere ver, pues encuentren ese balance entre lo que ustedes quieren hacer y lo que el público quieren ver. O sea, tampoco se den de todo al público, porque si no van a ser infelices haciendo eso, porque muchas veces el público les dice, hagan esto, hagan esto, pero tú no eres feliz haciéndolo. Entonces, no tiene sentido que hagas algo que la gente quiere, pero tú no eres feliz haciéndolo. Entonces, encuentren ese balance. Primero que nada, te deseo éxitos en todo. Desde pequeños he consumido contenido tanto del Rubius como del Mariana, la River. Muchas gracias. Y mi sueño para fin de año es iniciar ese sueño mío. Qué bueno, dale con todo, men, dale con todo. ¿Qué consejo me darías antes de iniciar? ¿Qué consejo te daría antes de iniciar? A ver... Ya tenés la determinación, ya tenés... Si ya tenés la determinación es... No le fallas a ese sueño, o sea... Dale, seguí, seguí, seguí. Y luchar, y recordar que el que persevera alcanza. Entonces, dale, no te rindas. Y la otra pregunta. En todo el transcurso de tu carrera, hubo un momento específico en donde dijiste a ti mismo, no creo haber un futuro o algo que ahora mismo, tú mismo te dirías, aquel Comanche de antes, si hubieras retirado, ¿no estarías disfrutando este bello momento? Muchas veces, muchas veces sí lo pensé de... No, ya no, ya no la hice. Muchas veces, pero mira, aquí estoy. Gracias a Dios. Esta expo gaming nos dejó momentos inolvidables y que esperamos pronto se puedan repetir. Por si fuera poco, también se realizó las finales de torneos de Free Fire, Valorant, Super Smash y FIFA, con premios en efectivo para los ganadores. Por supuesto, no pudieron faltar los concursos de cosplay de personajes de videojuegos en las categorías individual y grupal. Porque aquí tenemos al campeón de la noche del torneo de Free Fire, Valorant. Ahí está. Un aplauso, señores, por favor. Un aplauso ahí para Valorant, que fue el campeón de la primera edición del torneo de FIFA. Muy bien, amigos, gracias por ver este programa. Espero que les haya gustado este segmento donde estuvimos conociendo el Comancher aquí en la Expo Gaming Guatemala. Pues también estuvimos disfrutando algunos de los videojuegos, tomándonos fotos en los stands. Y pues disfrutando de todo lo que nos dio esta Expo Gaming. Así que muchas gracias y despedimos este segmento de este programa. Yo soy Nevitz y gracias por continuar viendo más TV Gaming. Muy bien, gente, qué bueno que usted esté aquí en sintonía. Pues esto fue la Expo Gaming 2023. Aquí estuvo el Comanche, estuvo una cosplayer mexicana y el que la hace la voz a The Last of, el personaje principal. Tanto en la serie como en los dos videojuegos. Así que espero que ustedes la hayan disfrutado. Espero que ustedes hayan entendido todos los consejos que nos dio tanto los dos conferencistas. Estuvieron bastante acertados, motivaron bastantes y que ustedes hayan conocido un poco más a cada uno de ellos. Así que para mí fue un honor pues estar ahí presente. Fue bastante bonito estar ahí. Estuvo realmente interesante cada una de las cosas que se realizaron. Y pues espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo el resumen. Así que pasamos al segundo segmento y por fin llegó el momento más esperado por todos. ¿Qué va a jugar Nemitz hoy este día? ¿Qué videojuego nos trae? Pues hoy les traemos Free Fire. Así es. Así como lo escuchan, un PvP o qué, gente. Vamos a estar jugando Free Fire y lo vamos a estar teniendo con nuestro compa Dani. Así que yo les voy a ser sincero. Yo jugaba Free Fire pero pues lo desinstalé. ¿Por qué? Bueno, no lo desinstalé, lo dejé de jugar. ¿Por qué? Yo jugaba con los recién salió. Allá pues el 2017, 2018, por ahí. No me acuerdo más o menos cuándo salió. Y lo jugaba en un teléfono de gama baja. En ese tiempo pues no tenía los bastantes recursos. Pero jugaba en pues gama baja. Entonces, ese juego en ese tiempo pesaba 400 megas, 500 a mucho más tardar. Era poquito, ¿verdad? Y no lo jugaba en gráficos ultra porque se metaba. Entonces tenía que jugarlo en gráficos bajos. Y pues realmente jugaba bien. Sentía que creo que llegué a heroico en ese tiempo. Pero, pero, siempre hay un pero en todo esto. Actualizaron el juego y lo subieron a un giga. Y ya no dio mi teléfono. Se murió mi telefonito. Y ahí se quedó. Entonces, prácticamente no tenía para otro teléfono en ese tiempo. Lo dejé ahí y pues lo olvidé. De ahí cuando logré tener un teléfono pues lo instalé. Ya habían agregado un montón de cosas que no sabía. Y lo dejé ahí. Entonces me empecé a concentrar más en videojuegos de consola. En videojuegos de compu PC. Entonces, lo dejé por un lado. Pero, como nos lo han estado pidiendo en los comentarios. Nos lo han estado pidiendo en cada uno de los mensajes que nos envían. Hoy traemos Free Fire al canal. Así que, vamos a jugar. Y le vamos a presentar a mi compa Dani. Un jugador que pues está bastante bien. Ya ven, heroico. Nosotros vamos iniciando, como les dije. Incluso el día de ayer estuve jugando en mi en vivo en live en Facebook y en Twitch. Ustedes me pueden ir a seguir. Aquí está. Para que ustedes me sigan. Ahí estuve yo pues realizando este juego. Entonces, perdón. Estuve jugando con este juego. Entonces, valga la redundancia otra vez. Espero que tú lo disfruten. Entonces, vamos a jugar. Muy bien, gente. Como lo prometido es deuda. En este programa, pues vamos a estar con mi compa Dani. Así que, ustedes pueden buscarlo en redes sociales. 3, 2, 1. Muy bien, gente. Lo prometido es deuda. Pues hoy les vamos a traer un poco de Free Fire. Este juego que nos han estado pidiendo en todas nuestras redes sociales. En mi página de Facebook. En mensajes de WhatsApp. Pues hoy se lo traemos. Y para ello vamos a traer uno de mis compañeros. Uno de mis amigos que más juegan. Verá que es mi compa Dani. Así que, lo vamos a invitar ahorita. Para que podamos echarnos unas partidas de Free Fire. Así que, no pueden perderse este segmento. Síganos. Búsquenos en redes sociales. Escríbanos en un mensaje de WhatsApp. Si ustedes quieren jugar conmigo. Pues, pueden escribirlo aquí. O también pueden recomendarnos juegos. Ya sea para teléfono, PC o consola. Así que, vamos a invitarlo. Yo creo que él ya está conectado. Sí, aquí está. Ya lo invitamos. Ya lo invitamos. A ver qué tal nos va. Como ustedes pueden ver ahí. Ando con una skin humilde. Vamos a ver. Ya está aquí. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué andas, bro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Aquí. Aquí todo bien. Igual aquí bien. Ya casi en la mitad del programa que estamos invitándote para que nos mostres tus habilidades en Free Fire. Así pues. Bueno, entonces si querés démosle una para calentar una de las escuadras. Vivo, güey. Vamos a ponerlo para... Vale. Aquí está. Ahí estamos. Y contame, Dani. ¿Desde hace cuánto sabes que jugabas Free Fire? ¿Me escuchas, Dani? ¿Simón? Ah, va. Que todavía haya perdido la comunicación. Va, ahí estamos. Mira, la perdí a él para que no me maten. Ya los cuatro nos venimos por acá. Simón. Solo tener cuidado que si se meten en medio, tener cuidado ahí. Ya los marcaron, ya los marcaron. Ahí ya los vi. Vente. Voy, voy, voy. Ya también ya los vi. Listo. Que callo bueno. Uno bajo. Simón. Primera sangre. Campeando. Sí, ya me di cuenta. Yo creo que están campeando. Debes estar arriba, ¿verdad? Creo yo. Voy a subir. Ahora están abajo. Sí, están todos. Voy, voy, voy. Ya lo vi. Vente y vente. Ya cayó uno. No. Sí. Ahí está. Va uno por abajo. Ya lo vi. Creo que viene a la por mía. Fíjate. Lo bajé. Buena. Primera sangre. Muy buena. Aquí hay otro, aquí hay otro. Ya cayó. Atrás, 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 atrás. Vente. Se ve. No va a tener este. 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 Sí, sigue. Aquí atrás había uno. Voy yo. Pollo, hijo. Pollo. Ahí está, creo. Ah, sí, ya lo vi. Se viene por acá, se viene por acá. Ya lo bajé. Ay, Dios. Ya me robaste el 2, bro. Perdonad. Ahí está, ganamos. Solo puede estar este perdón. Así. Está bien, está bien. Bueno, pero ya llevamos buena ronda ahí. Sí, mira. ¿Qué? Yo llevo 500 de daño. Bueno, ¿y a qué? No llevo nada de daño. Allá va. Vamos, pues. Ya llevas tres kills. Vas a primer lugar. Sí, pues. Pensé que me iba a matar en la primera. Te paraste duro. Ahí vamos bien, ahí vamos bien. Alguien que los marque, ya los marcaron. Están separados. Ya había uno. También ya había uno. Está retocadísimo. Ah, ¿quién bajaron? A mí. Está arriba. Casi lo mató. Ven. Atentense. Atentense adelante. Cam, matalo. Matalo, matalo. Cam. Cam. Ah, no lo maté. Ya, bajaron. No lo bajé, no lo bajé. Cam, cam, cam. Vení, vení, vení. Rápido, papi. Hijo. 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 Te dije, cam. Oye, ¿qué? Bueno. No se ha perdido nada. Te voy a poner. Sí, mo. No sé, darnos esto. Yo lo tuve, pero no le puedo dispararlos. Pasa. No es como en el Fortnite que podés... ir saltando y disparar. Aquí no. Aquí hasta que caigas. Hasta que caigas, pues, dale. ¿Dónde está? Ah, ya lo vi. Está subiendo a la teja. Vamos a subir a nosotros también. No, no tengo de largo alcance. ¿Dónde está? Uy, qué tocadísimo que da ese man. A la madre. Ya nos bajaron al equipo. Sí, me van a... Me bajaron acá. Vente. Voy, 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 voy llegando. Se murió uno. Hay otro. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde va? ¿Dónde va? El está bueno, va. No. ¿Dónde está ahora? Sí, pida ahí. No, viene. Ah. Ahí arriba estaba. simón bueno pues vamos a ir 1800 de daño ya me superas solo niveles hay un casco al 3 por si lo crees ya tengo un horas una mas y ganamos vamos vamos pues hay que ponerse pilas hay que ponerse pilas van por el cam se vino a entregar ya hay uno ya lo bajé aquí hay otro aquí hay otro ya voy se puede que nosotros tenemos dos vamos a subirles venite me están disparando y no se donde ya cayó falta uno aquí hay dos aquí están los dos cayó ay no me bajó voy a dar la parte de arriba van a bajar me bajaron andamos mankeando ah no ya mate a uno no te vayas a regalar ahí está mira simón están campeando ese es el problema ya me mataron chale bueno menos me lleve a uno ese es el campo campero no solo que no le pone ve ya lo voy a bajar ay se murió te toca solo uno fushi ah la verdad asesinato doble no lo puede ser nos van a remontar ah no es 3-2 vamos vamos a remontar 3-2 3-2 ah la pero pero 3-2 no es mucho seguidos regálame un casco necesito equipo no me alcanza ah bien yo creo que sí ah no no me alcanza no tengo casco no tengo casco gente vete vamos a ver vamos a ver vamos a ver otra ma- otra skills o sea ya llevamos 4 simón no te regales mucho aquí viene uno aquí viene uno ah ya van a matar al camp ya lo mataron ay no que mankea nos agarraron con camp asesinato doble uuuuuh uuuuuh a la gran morí mal nos empataron gente bueno dice que pones a las pilas bueno es para ponerle emoción a la partida es para ponerle emoción que emoción vas a decir que sí yo no quiere perder adiós nada está fácil esta la ganamos no ves vámonos los dos aquí a la paz porque seguí a aquel y valí hay una barretta la quiero la quiero la quiero la quiero ahí es con esta si ya le ganamos vamos a ver voy a disparar ¿vos disparaste? ay ya lo vi cubrime, 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 cubrime ¿dónde estás? atrás estoy, atrás estoy, atrás estoy, atrás estoy me reviví solito aquí viene uno, aquí viene uno, aquí viene uno Ah, la verdad entre dos me va a agarrar Cam, ahí está aquí abajo, ves, está malo Está tocado, Cam Hijo de su mamá me hizo emote Matalo y hace el emote Bien, Cam, te falta uno Hace el emote, hace el emote Buena, bebé, matalo, matalo, matalo Buena, bebé I love you, baby Cam va a salvar la partida Simón, atrás tuya Ahí, ahí, ahí Ves, te dije Ahí está Dale, emote, dale, emote, hace que se relliva Mato Qué buena, qué buena Gracias, Cam Cam lo salvó, Cam lo salvó Ahí Y todavía hizo más el pulsi Llevaba cuatro ¿Qué te pasó? ¿Vos solo te cachas con tres? Siempre quiero en primer lugar, dijo Pero no Hoy que estamos grabando Y vas a salir en la tele No, no te pones las pilas Muy bien, gente Pues ya ganamos el El primero en duela de escuadras Este era para calentar Pero vamos a conocer un poco más A nuestro compañero Que está hoy ¿Cómo se pronuncia tu nombre? Tu user aquí Porque a mí me cuesta pronunciarlo Aquí se pronuncia como Batosai Batosai, ajá ¿Y por qué se tiene algún origen ese nombre? ¿O solo se te ocurrió? Eh, sí Es de una serie De la cual Es el personaje El nombre del personaje principal Ah, está bien Sí, está interesante Porque yo te conozco como Dani Entonces A mí me cuesta pronunciar ese nombre Y contame ¿Hace cuánto jugabas Free Fire? Hace tres años ¿Hace cuánto? Que no te escuché Tres años Ah, está bien Entonces ya sos Algo veterano aquí Entonces vamos a jugar la última Y así Creo que le vamos a hacer una clasificatoria A ver a cómo llegamos En Dekla No sé ¿Dónde querrás? Digo que mejor VR VR Va Sí, me voy a ponerle en dúo Te lo vamos a ponerle en dúo Ahí está Ahí estamos Vale Entonces ahí vamos a darle esto Ya conocimos un poco De nuestro compañero Que dice que tiene tres años De estar jugando Entonces Yo inicié jugando hace tiempo Pero Fue cuando salió la actualización Del Free Fire Cuando pasó de Pesar 400 megas A A dos gigas Dejé de jugar Pero Ya estamos aquí otra vez En este programa Y vamos a tener También jugamos a veces En nuestros en vivos A ver cómo nos va A ver cómo nos va Aquí el pro es Es Dani Aunque solo se hizo Tres kills en la anterior No sé qué le pasó Es que no hay que Opacar al público Ahora Miva Estás haciendo Por el bien De la trama Cabal 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 Ahora nos vamos a tirar aquí Ya te di él Para que nos guíes Bah Nos vamos a tirar hasta allá Porque ahí sí hay buen loot Bah Buen loot Y que no nos maten Por favor Ah no Donde sí Nos maten Es Aquí 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 ¿Qué puedo decir? A la hora Al menos Ahí Porque ahí no cae Gente Va pues Confiamos en Dani En esta casa Que está aquí Enfrente Vamos Ahí está Simón Yo voy a lootear en la otra Y cómo te quedas ahí Va dale Vamos a ver qué Looteas ¿Qué encontramos? Ya me di cuenta No te iba a preguntar ¿Y el loot? A la gran Y se murió No, no era así Bueno pues vamos Ya no compuse mis controles Ya sé por qué Es que se dispara Cuidado ahí con esos botones Que Que le vas a dar Dos kills buenos Dos kills buenos Aquí Así que Recomienden En el chat Ahí Recomienden Plantillas para poner los controles Poner los botones Bueno vamos Vamos Hay un montón Dependiendo De la persona Si juega Dos dedos Tres dedos Seis dedos Muchos La Mara juega Hasta diez dedos Usa Toda la mano Toda la mano A ver Ni que fuera en compu Pues usen compu Usan la tablet Si o no La tablet sobre el piso Y un Me paso de dos dedos Alguien nos escriban A cuantos dedos juegan La gente Ahí supongo que Varios de los televidentes Que están De donde estar Deben de jugar Free Fire Que creo que es uno de los juegos Más jugados Diría aquí En Guatemala Bueno vamos a ir a lootear Aquí a ver como nos va ¿A donde? ¿A la zona? Aquí fuera de zona ¿Simón? ¿Dónde estás por aquí afuera? Tres Ya Va Ok yo voy a lootear Porque yo vi que no cayó gente aquí Si hay bastantes armas Vi a alguien ¿Dónde? Vos te quedaste Aquí Si me muero Corre A la hora No te preocupes Manquito no soy Si soy Bueno pues vamos Vamos No quiero buscar gente Para que se ponga emocionante La partida Uy si Muy bueno Ese está muy creíble Ese está muy creíble Gol ¿Dónde estás? Aguanta Ya voy para allá Estoy cerrado de aquí Están mirando Mierda Va 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 Me voy a llevar mis evolutivas Si no No vamos a ganar Pregúntale a tu chat Cuántas evolutivas Tiene Nada va Le dieron chat ahí Escríbanos en Whatsapp Que siempre aparece De este lado Cuántas evolutivas tienen O qué rango son Que rango sos vos Yo también El rango Heroico 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 con dos estrellas Y muy pronto Vamos a bajar A la hora Yo tengo que andar jugando Conmigo No Se reinicia la temporada Ah si Cuánto se reinicia Creo que El próximo mes ¿Dónde viste a la gente? Estaban en esa cosita roja Pero ya se fueron Espere que se fueran Va va Porque no me iba a poner A apoyar solo Y va hasta allá abajo No le tengan miedo Ay mirenla we Que veo una escala Al tres Me la llevo Vamos vamos Le hay monedas Adelante tuya Si Adelante Estas te Estas te sirven Para comprar manquitos Por si muere Ah O sea Simón ¿A quién es verdad? ¿A nadie? Escucho un disparo Si Ah ya lo vi Está instalado Ahí vamelo Fíjate no lo miro bien Aquí viene Aquí viene Ahí vamelo Se va corriendo Esta lo bajé Te contó como kill No Si Ya me contó como kill No No te contó como kill Bien Una kill Aquí hay otro Disparale Disparale Que yo los estoy tocando Completamente Ya vamos No ¿Qué se hicieron? Métete a zona Métete a zona Ya voy Ya estoy en zona Ya estoy en zona Pero lo estoy esperando afuera De la zona Pues no lo miro ¿Dónde viene? Fue a revivir Fue a revivir Fue a revivir Dale Vete a zona Vete a zona Vete a zona Yo me encargo de matarte ¿Seguro? Sí Ah es que está bien lejos La zona ahorita Ah ya vienen carros Por eso Por eso Métete a zona Anda Podemos darle casa A mi compo Yo me encargo de bajar ese A la madre ¿Dónde se metió? Ya lo vi Ya lo vi Lo vi Puso par Ay ya se fue Veníte para acá Porque tengo dos aquí Es más Dos contra uno Creo que a vos Se están disparando No aguanto No No son disparos En la zona Ay chuchu Bye Ya lo vi Ahí está Es que la zona Está fuerte Está reviviendo Ay no Es el problema Bueno va a tener que ir sin vos Simón Ándate 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 Que yo Si yo Estoy re Chévere Bueno ya vamos Ya vamos Ya lo vi Dónde va Los puedo esperar aquí Cabal Ya cerquita De la zona Ahorita voy a ver Si mata Este Vamos a esperar Aquí en la casa A la que Me voy con papá Diosito Ya me di cuenta Uy me tiraron un aeronave Me tiraron un aeronave ¿Quién fue? Vamos vamos Ya voy Tened cuidado Porque atrás Me tiraron un aeronave Y no vi quién Dale Dale Ya tengo dos aquí Ya había uno Uy tengo uno aquí a la par Ah la hará me bajaron Me bajó Me bajó un dinosaurio Chale Vamos ahora estamos viendo A nuestro compa Dani ¿Por qué le llamamos El experto? ¿Qué calidad es A tus paredes? ¿Qué calidad es A tus paredes? Tengo más Tengo más Ahorita solo uso Estas Uy 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 A la gran puchita Creo que jugamos Muy separados No No fue ese el problema Sino que ¿Ese fue que me mató ¿Ese dinosaurio? Se me mató Que se meta a zona Y ya lo mató Ay dios Ahí lo dejé retocadísimo Ahí te va a salir atrás Ah no Ahora los lanzes Están entre todos Ah Un chino Se abre Ahí va Hijo de tu mamá Ya lo mataron Hijo de tu mamá Gracias Ah la son dos contra uno Qué mala suerte Si vos Vos puedes Vos puedes Si no se intentó Vos Ahí está Buena 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 Eso te falta uno Pero no le puedo llegar Porque no tengo vida Ahí está Ah la verdad Lo revivió Ah Ah la verdad Si me va a la revivir Casi Casi Bueno Casi Ahí está Ahí estamos Con esto avancea Bastante Está bueno Está bien Está bien Entonces 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 bro Gracias por Por jugar hoy Con nosotros Esperamos que no sea La última vez Que Que Aceptes Aniela Y vamos a estar Para jugar Cuando querrás Ah dale Entonces no sé Si querés despedirte De aquí De los que nos están viendo Tus palabras finales O algo Ah Que Que Ah pues Que fue un gusto Jugar con ustedes Estuvo divertido Y espero que Sigan todas sus metas Hasta cumplir Todo lo que Su corazón Aniel Una vez Gracias 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 gente Por estar en sintonía De su programa Más TV Gaming Mi nombre es Navitz Y para mi fue un placer Traerle lo mejor De la Expo Gaming Y lo mejor De Free Fire En este 60 minutos Que nos está regalando Más TV Agradecemos A cada uno De los que estuvieron En sintonía Recuerden Enviarnos un mensaje Aquí están Los números De teléfono De Whatsapp O seguirnos En las redes sociales Que también van a estar Apareciendo aquí abajo Y pues Contáctenme Díganme que quieren jugar Si quieren jugar Conmigo Pues yo estoy totalmente Dispuesto a jugar Con ustedes Así que no lo piensen No lo duden Escríbanos Y vamos a estar Teniendo el mejor Contenido Y también Como les anticipamos Esperen Lo mejor Pues traemos Un torneo de FIFA La otra semana Que vamos a estar Realizando aquí Donde yo vivo Y vamos a traerle El mejor del resumen La próxima semana Así que Es el 21 y 20 El torneo de FIFA Que yo organicé Así que pues Vamos a estar en Facebook Pues transmitiéndolo Aquí está En las redes sociales Ahí vamos a estar Transmitiéndolo Si usted quiere entrar A ver Quien quedó Quien ganó Pues ahí vamos a estar Nosotros pues Transmitiendo el torneo De FIFA 2023 Y la próxima semana Vamos a estar traiendo Dentro de 15 Este sería El resumen Del campeón Del ganador Y las mejores jugadas Que se realizaron Este día Así que Para mí fue un honor Que ustedes estuvieran aquí Para mí fue un honor Que estuviéramos Jugando Free Fire Que estuviéramos Conociéndolo Lo mejor De la Expo Gaming Así que también Diciendo que si usted Es un creador de contenido Pues lo invitamos A que nos escriba Que nos busquen Y nos digan Miren este es mi canal Yo hago esto Yo hago lo otro Y les vamos a dar Una oportunidad Para que ustedes puedan Darse a conocer Aquí en Más TV Gaming En todos los canales Que nos sintonizan Tanto en San Juan Zacatepeque En el área de Guatemala Cobán Jalapa Jutiapa Altavera Paz Amatitlán Así que para mí Es un honor Si ustedes quieren Nosotros vamos a estar Contactando también Algunos Y poco a poco Vamos a ir atreviendo Entrevistas Para que ustedes Conozcan A cada uno De los creadores De contenido Que existen Aquí en Guatemala Así que Un honor Un placer Espero que se la pasen bien Espero que tengan Un excelente domingo El día de mañana O si están viendo La repetición Pues que estén Teniendo un excelente día Y espero que ustedes Sigan aquí En contacto Así que nosotros Somos Más TV Gaming Nosotros somos Navids Hasta la próxima Música